La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar, los bellos de la amistad, haciendo ruido en los salones, la secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar, los bellos de la amistad, quien piensa en calificaciones, piensa en calificaciones. Hola chicas, ¿han visto a Ángel? Hace un par de días que casi no lo he visto, hasta parece que no quiere verme. ¿No será que quiere jugar a las escondidas y no te lo ha dicho? ¿Crees que se me está escondiendo? Ay, claro que no, no te hagas enredos mentales, estoy segura de que él te lo explicará todo cuando te vea. ¿Sí, verdad? Sí, por eso mejor tener amigos que novios, cuando un amigo se vuelve tu novio, las cosas se vuelven muy raras. Y hablando de raras... ¡Hola, Lu! Dani, ¿cómo se dice? ¡Hola, Lu! ¡Hola, tontitas! ¡No, perro, buen insulto, Jenny! ¡Nos dijo tontitas! Bueno, yo para recordarles a ti, niña Niño, y a ti, Clarita de Huevo, que son un par de luces. Pues yo no tengo problema en recordarles a ti y a tu perrito pelo de zanahoria, que son un par de tontitas. Está genial el apodo zanahoria. Aparte es mi fruta favorita. La zanahoria no es una fruta, monche, es una hortaliza. Oye, Beto, yo nunca he dudado de tu conocimiento, pero ¿estás seguro? Porque yo siempre odiado a las hortalizas y esto me obligará a replantear mi relación con ellas. ¿Saben qué? Yo me retiro. No voy a hacer que los losers sean contagiosos. Mami, vámonos lejos de la perrada. O sea, nuestra zona de confort. ¿Confort? Eso me suena a con cuatro. ¡Con-forta! ¡Qué! Así me suena. Pero no suena a eso. Bueno, no, no. Tienes razón. Más bien suena como a una de tus platulenses. ¡Con-forta! ¡Monche! ¿Unes un cerro? ¡Dani! ¡Vámonos! ¡Fíjate por dónde pasa tu cuerpo de perro de carretera! ¡Ay, sí! Me da súper detiendo a mi ñoña amiga Yemita. Se llama Clara. Y sí, es mi mejor amiga. Algo que por supuesto tú no entenderías, porque no quieres a nadie. ¡Claro que sí! Además de ser primas, somos las mejores amigas. Ana. Y yo sé que si algo me pasara, Jenny me defendería. ¿Verdad, Jenny? ¿Verdad, Bani? ¿Sabes? Además de inducir en la segunda ley de Newton de acción-reacción, mejor conocida como la ley de impulso, chocaste con ella y eso no está bien. ¿Quieres que con la ley de impulso de mi puño se destroce la cara permanentemente? Por los bigotes de Einstein, te juro que no. ¿Qué es lo que no está bien? Que cuando chocaste con Dani, se te cayó esta pluma. Y eso no está bien, porque luego con qué escribes. Esa pluma no es mía, pero está bonita, así que me la quedo, cachazapes. Y aparte, la pelos de remolaches estaba estorbando. Está flaquita, pero estorbosa. Me regalaste la pluma que te di ayer. Pues esa pluma me salvó la vida. O por lo menos he visto que me expandiera los lentes como un Big Bang. ¿Y tú por qué si eres mi prima y mi mejor amiga no me defendiste? Dani, focus. Tengo problemas más importantes como este par de... Lo que sean. ¿Cosas más importantes que tu prima dorada del alma? Ya me voy. Nos vemos al rato. Y gracias, Beto, por intentar defenderme. No como otras que supuestamente llevan mi sangre. ¿Cómo, cómo? Si Dani lleva tu sangre, entonces, ¿tú qué sangre llevas? ¿Ven lo que provocan? Dani y yo somos súper amigas y nada podrá separarnos. Pero me la van a pagar. Porque el que ríe al último ríe mejor. Dani, espérame. Yo pensaba que el que ríe al último es porque no entendió el chiste. Gracias por lo que dijiste. Yo también te considero mi mejor amiga. Con personas como tú es fácil ser amiga. ¿Entonces amigas para siempre? Amigas para siempre. ¿Kinky? Sí. Oigan, ¿no saben en dónde habré dejado mi lápiz azul? Bueno, entonces, ¿Clara y tú están enojados? No, para nada. Lo que pasa es que... Ay, siento que necesito más tiempo para mí. Para estar con mis amigos, para entrenar. Para mí. Siento que he dejado de hacer muchas cosas que antes hacía y ya no las hago. Te entiendo perfectamente, Ángel. Yo estoy pasando justamente por la misma situación. Pero si tú no tienes novia, Munchi. No. Pero igual he dejado de hacer cosas que antes hacía. Como gatear, chuparme el dedo o hacerme pipí en la cama. Esas cosas ya no las haces porque simplemente ya no eres un bebé. Pero igual lo extraño, ¿eh? El niño ahorraba energía. Tenía todo el tiempo para hacer mis cosas. Ahora como que me siento saturado. Ahora tengo que dejar de pensar para ahorrar energía. ¿Y ahora en qué utilizas todo ese tiempo y toda esa energía? En nada. Pero pensar en qué podría hacer me lleva bastante tiempo. Y también gasto bastante energía. No, no. Pues ya estás bien ocupado, Munchi. Ay, hablando de ocupaciones, tengo que ir a la biblioteca. Nos vemos. Hola. Hola, hermana. Hola, Ángel. ¿Has visto a mi chiqui baby? Qué bueno que tocas el tema, porque tengo una duda. ¿Cuál es tu duda, Adri? Bueno, mira, Ángel, la verdad es que... Mira, Ángel, yo sé que no debo meterme en lo que no me importa, pero... ¿Tienes algún problema con Clara? No, para nada. Es solo que siento que he dejado de hacer muchas cosas por estar con ella. No digo que no me guste estar con ella. Mira, quieres andar con otra, ¿verdad? No, 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 para nada. Yo la quiero mucho. Como al chicharito, pero de diferente manera. Pues yo también la quiero mucho. Y no me gustaría que la lastimaras. Ella no merece que la trates mal. Mira, ¿qué te parece si le dices esto? Tal y como me lo estás diciendo ahora a mí. ¿No crees? Oh, y si me dice que ya nos sigamos. No, digo, yo no quiero eso. ¿Yemi? ¿Qué te pasa? ¡Oh, una araña! ¡Vi una araña! ¡Ay, no! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡En la cabeza de Monche! Es que como últimamente no he utilizado mi cerebro, seguro está lleno de telarañas. Pues debería desempolvarlo de vez en cuando, Monche. Voy a la cafetería. ¿Me acompañan? Vamos. Monche. Muy bien. Ahora podré matar dos pájaros de un tiro. ¿Y los pajaritos qué culpa tienen? Vamos. Concéntrate. Focus. Ya sé cómo acabar con la súper amistad de esas dos niñas Mega X. Hola, Clarita. ¿Por qué presiento que el que me hables así no trae nada bueno? Vengo en son de paz, darling. Porque aunque no me caigas muy bien... Digo, por si no te habías dado cuenta, me siento con el deber moral de decirte algo. ¿Ah, sí? Pues conociéndote no creo que sea nada bueno. Así es que ahorrate lo que quieras decirme porque no te voy a creer. Y si te digo que... Tengo pruebas. Yo sé la verdadera razón por la cual el Top K de Ángel no ha querido verte. Porque ya te diste cuenta que no ha querido verte últimamente, ¿verdad? Bueno, en eso tienes razón. Últimamente no ha querido verme. ¿Y dices que tú conoces la razón? ¿No que no te importaba? Sí, yo conozco la razón. Se llama Adri. Esa amiga tuya le dijo a su hermano que se alejara de ti. Que porque no te mereces tener un novio como Ángel. ¿Eso dijo? Sí. Dijo, no se lo merece. Yo lo escuché y con calidad HD. Adri no sería capaz de hacerme eso. Ella es mi mejor amiga. Si eso es lo que crees. Mira, que me creas me importa tres kilos. Yo solo pensé que mi deber como líder de la porra de la secu era decírtelo. Pues si lo que dices es cierto, quisiera escucharlo de Adri. ¡Ay, por favor, yemita! Digo, Clarita. ¿Tú crees que esa araña venenosa, doble cara, hiper falsa de Adri, te va a decir la verdad? Créeme a mí que te lo digo porque aunque te odio, me preocupas. ¿De veras? Claro, Clara. Esto tengo que arreglarlo con Adriana del Río. Hola, Adri. Hola, Clara. ¿Por qué traes esa cara? Necesito preguntarte algo. Claro, amiga. ¿Sobre qué? ¿Tú hablaste con Ángel sobre mí? Ay, sabía que no podía confiar en el chismoso de Monche. Pero cuando lo vea, le voy a dar un zape que le va a reiniciar el cerebro. No puedo creer. Entonces sí lo hiciste. Claro, somos amigas. Te voy a dar un consejo, amiga. Cuida muy bien lo que dices y a quién. Porque la persona que me lo dijo no fue Monche. Alguien más te escuchó. Bueno, ¿a ti qué bicho se picó? ¿Por qué tanta agresividad? En realidad pensé que éramos amigas. Claro que lo somos. Por eso le dije a Ángel que no merecías que, pues... ¿Que no lo merecías? No, que no merecías que... Eres una cínica. Perdón. Fui sin querer, amiga. Encima de lo que dijiste. ¿Te ríes de mí? No, no, no. Es que pareces una tarta de merengue humana. Pero no te preocupes. Vamos al baño y te ayudo a que te limpies. No te preocupes. Yo puedo sola, amiga. ¡Enclaré cero, amiga! ¡No, no, no, no! Lo veo y no lo creo. ¡Soy toda una genia! Jimmy, te la super ganaste. Salió mejor de lo que esperaba. Ahora solo falta darle un pequeño empujoncito. Hola, chicos. ¿No han visto a mi chiqui baby? Bueno, ¿quién te entiende? A ver, primero dices que necesitas tiempo y espacio. Aunque no hablas de una ley de física cuántica. ¿Y ahora preguntas que dónde está tu novia? El hecho que necesite más tiempo para mí no quiere decir que no la quiera. Que no me gusta estar con ella. Pues lo que yo no entiendo es cómo puedes dejar de hacer cualquier cosa por estar con una niña. Eso es porque aún eres un niño. ¡Hola, Ángel! ¡Hola, Beto! ¡Hola, linda! ¡Digo, ay! ¡No, no! ¡Hola, Dani! Oye, ¿has visto a Jenny? No. ¿No? Bueno, de seguro está en el baño. Voy a buscarla. Que tengas un buen resto del día. Igualmente. ¿Y ahora? ¡Ah! Estás usando mi modo ahorrador de energía, ¿verdad? ¡Dime! Te va a hacer mucho bien. ¡Beto! Perdón, es que no me escuché. Bueno, ahorita vengo. No entendí por qué tantas preguntas y tanta curiosidad por tener novio. ¿Me estás hablando en sistema binario? No sé a qué te refieres. Pero luego hablamos, ¿sale? ¡Ah! No, 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 no. No puedo creer que hace dos segundos dices que cómo alguien puede dejar de hacer cosas que le gustan, como estar con sus amigos por una niña. ¡Ah! Voy a analizarlo más a fondo. Pero luego hablamos, ¿sale? ¿Ahora qué? Luego hablamos. Clara, es que en serio. Es la última vez que te lo digo. Vete de aquí. No, Clara, por favor. ¡Que te vayas! ¿Y a ti qué te pasó? Tenías razón. Lo aceptó todo. ¡No! Esto te lo hizo Adri. Te lo dije. Es súper doble cara. Y eso no es de chavitas bien. Sí. Me dijo que yo no me merecía ángel. Obvio, no. Digo, obvio, Adri no quiere que estés con su hermano. Sí, tenías razón. Pero si así quiere que sean las cosas, que se cuide. Porque va a conocer a una Clara muy diferente. Ya, tranquila. El rencor no es bueno. Mira, yo no sé mucho de esto, pero... Se me ocurren unas cosas que le puedes hacer para demostrarle que eres mejor que ella. Focos, Clarice. Focos. ¡Sí, también! ¡Sí! 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 ¡Súrgan! ¡Sí! ¡Gracias! Ups, perdón Fue sin querer Pero te ves muy graciosa Pareces una tarta de merengue humana ¿Te puedo tomar una foto? Con que de mejor amiga a mejor rival, ¿no? Nunca pensé decir esto Pero me las vas a pagar ¡Clarita de huevo crudo de gallina vieja! Roque, necesito de tu ayuda Por tu cara se ve que estamos hablando de venganza La venganza es un plato que se sirve frío Se disfruta lentamente Lentamente Y su sabor es dulce Muy dulce ¿Cómo puedo ayudarte? Adriana del Río Una sonrisita, chica polvorón Roque, necesito tu ayuda Así que tú eres la víctima Ahora sí te ves más clara Sí, lo digo porque Ahora estás blanca, clara ¿Me entiendes, no? Blanca, clara Está bien, voy a ayudarte Tengo algo que no he usado en mucho tiempo Pero... Pero es un clásico, ¿eh? Una sonrisa, pitufina Definitivamente Esto es la guerra Antes de que toque el timbre Recuerden lo que les pedí Que investigaran si los cangrejos En estado alterado Caminan hacia adelante ¿Ok? Pero cuidado No se enfoquen Hagan línea, línea Línea Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué todavía tienes ganas De seguir en clase? ¿Ya te pude decir? Sí, en un momento me voy Bueno, como quieras Yo me voy a la clase de pilates Para las señoritas De la tercera edad Las vas a pagar, Adriana del Río ¡Suscríbete al canal! ¿No creen que ya estuvo bueno De que se estén haciendo malas ondas? Digo, ¿qué sigue? ¿Que peleen en el lodo? ¿Qué pasa no estaría tan mal? Digo, digo Basta Ya, ya estuvo bueno Lo que faltaba Ahora van a estar todos contra mí, ¿no? ¿Qué hablas? Yo vine porque me enteré De que tú estabas aquí Y estaba preocupado ¿Preocupado? ¿Por alguien que no está a tu nivel Galancito de balneario? ¿Galancito? ¿Aleario? ¿Livel? A ver, a ver, a ver ¿Qué te pasa? Así está desde que se enteró Por no sé quién De que hablé contigo Entonces Ya sabe de lo que hablamos ¿Y estás enojada Porque mi hermana me regañó? ¿Cómo que te regañó? Sí Solo le dije que yo te quería mucho Y le pedí que no te lastimaran Porque no te lo merecías Y la verdad tiene razón No mereces que te trate así Y pues Yo te quiero mucho Como al Chicharito Pero diferente Ahora sí me siento como una idiota No pude creer en lo que dice Jenny Otra vez ¿Jenny? Ahora sí estoy enojada Pero las va a pagar muy caro Dani Estoy harta de los chismes de la seco Cero que ver con el chisme De que Justin Bieber cortó con Selena Gómez Porque anda conmigo Yo estoy reservada para Andy Ya me siento mejor Yo también ¿Mejores amigas? Mejores amigas Dani Tienes que entender que ese par Ay, no me quiero ni acordar Vamos a llamarlas Nefastas Me ponen de malas Y por eso a veces me comporto Un poco brusquita contigo Pero aunque parezca que te trato mal Yo sí te quiero ¿Lo dices en serio? Claro que sí Mira Tú y yo nos conocemos Desde que amo Bueno Desde que yo era chiquita Y toda una pequeña zanahoria Y si eres mi prima favorita Y todo eso ¡Ay! ¡Bani! ¡Ya! ¡Bani! 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 Mi prima favorita ¡Me estás asfixiando! ¡Bani, ya! ¡Bani! ¡Ay! ¡No te preocupes, prima! ¡Yo te resucito! ¡Este! Esto lo vi en una película ¡Ír, es Pequen! ¡Suscríbete al canal!